Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Antes de comenzar los invito rápidamente a que dejen su suscripción y muy importante que activen la campana de notificaciones para que YouTube les notifique las noticias de últimos momentos. Senado de Estados Unidos inicia juicio político contra Donald Trump. El expresidente fue incitado por el ataque al Capitolio el 6 de enero. Antes que nada no olviden dejar un comentario también argumentando frente a toda esta información y dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo. Muchas gracias. No sancionar a Donald Trump porque insistó a multitudes que intentaron ignorar la violencia y el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre pasado fue violento, lo que sentará un precedente terrible para la democracia estadounidense. Este es el argumento central que utiliza la Fiscalía encomendada por la Cámara de Representantes el primer día que el expresidente fue acusado al Senado para presentar una demanda contra el expresidente. El inicio del juicio giró en torno así a los procedimientos de Trump eran constitucionales. Este fue el segundo juicio que enfrentará Trump por los presuntos delitos cometidos durante su estancia en la Casa Blanca en los años. Pero antes de discutir el asunto los demócratas lanzaron un video espeluznante sobre lo que sucedió el 6 de enero cuando miles de partidarios del expresidente tomaron el Capitolio en un intento de evitar que el Congreso certificara la victoria del demócrata John Biden. Según ellos Trump es responsable no sólo porque los convocó a Washington para tal fin sino también porque tardó varios meses en agudizar su descontento con la idea de que la elección fue fraudulenta. Luego cuando la turba se encendió les pidió que fueran al Congreso a luchar por su eliminación. Sucedió porque cinco personas incluida la policía fueron ese día. Los abogados del expresidente condenaron energéticamente el uso de la violencia en los comentarios de apertura del juicio e insistieron en que los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. Pero luego le lavaron las manos al expresidente diciendo que no podía pagar por las acciones que otros interpretaron sus palabras literalmente y que las sanciones en su contra socavarían al derecho a la libertad de expresión. Pero su defensa se centró en intentar descarrillar el proceso alegando que la Constitución de Estados Unidos no consideró la posibilidad de enjuiciar a los funcionarios que se habían ido. Los republicanos que defienden a Trump han estado presentando el mismo argumento y pueden votar en contra de su castigo cuando llegue el momento. Debido a que la Constitución no previó esto no se ha avanzado en el proceso. De hecho lo que está pasando aquí es que los demócratas no quieren enfrentar a Trump como un oponente político en el futuro. Por eso estamos entrando en la razón de Trump. Dijo Bruce Custer, el defensor del expresidente. Si Trump es declarado culpable, el Senado también puede sentenciarlo a eliminación política, lo que lo hace inelegible para postularse a un cargo de por vida. Sin embargo, es probable que no suceda ninguna de estas dos cosas. Para condenar a Trump, los demócratas necesitan al menos 17 republicanos para unirse a sus filas. Hasta ahora unas pocas personas han sugerido que pueden unirse. En lo que al Partido Demócrata se refiere, invirtieron mucho tiempo al inicio del juicio para defender la constitucionalidad del procedimiento. Para ellos, la ley tiene claro que el presidente es responsable de las acciones que se tomen desde el primer día hasta el último día de la presidencia. Ellos, los defensores, quieren terminar el juicio antes de que se presenten las pruebas. Su argumento es que si una persona comete un juicio político en los últimos días en el cargo, entonces puede hacerlo con impunidad conforme a la Constitución y deshacerse de él. Si aceptamos los argumentos radicales presentados por los abogados de Trump, entonces corremos el riesgo de que el 6 de enero sea nuestro futuro, dijo el representante demócrata Yami Raskin, quien encabeza la designación de la Cámara, quien demandó el equipo del expresidente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa en Estados Unidos. No olviden comentar. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.